¡Feliz lunes! Arrancando la semana. Bienvenidos a un nuevo video. Este es una video reacción de lo que salió el fin de semana de Jaraka Kiko. Vamos a apoyar a Jaraka, darle play a esto. Se llama Raftafari. Dale play. Papá reacción. Ok, Jaraka Kiko. ¿Qué fue? Me crecieron los cabellos. Que tú me quieres ver ahora como un ratamán. Le crecieron los cabellos. Dice Jaraka, que tú me quieres ver como un ratamán. Refiriéndose o hablando. Hay una combinación de palabras. Rata man. O sea, como un hombre tirado. No te me achoches, no. No te me achoches. Ajá. No te me achoches. No te me achoches. Jaraka, que si yo no lo conozco antes de... Y lo veo con este flow, yo digo que es Jaraka de verdad. Porque el flow Raftafari le queda como aperísimo. Miren, se le ve natural. Incluso con su moñita y todo parado, el flow Raftafari le queda apero. Ok, déjame ver qué diferente nos dan aquí de Jaraka en el video. Para no quedarnos con el párate ahí. Con el simple hecho de vamos a grabar, busca una cámara que se vea bien. Vamos a colorizarlo. No, yo quiero un video donde hay una historia para yo ver lo nuevo que trae Jaraka Kiko. No di que parate ahí. Espérate, déjame ver. Logro interpretar lo que me está diciendo Jaraka. Habla de Chimbala. Me dejaron como... Dale like a este video. Comenta qué te parece lo nuevo de Jaraka Kiko. Se llama Raftafari, Raftafari. Ok, pero si ustedes ven Jaraka en medio de su trayecto en el video, él va arrastrando una bocina. Que entendemos que es la bocina donde él está escuchando la música y va curándose. Porque esta gente tiene un flow único y ellos andan siempre como con vaina en la mano. Si no es una mochilita, vainita flow, un audífono. Aquí Jaraka anda entonces con un maldito bocinón dándole música al barrio. Álvaro, miren a Jaraka, endiamantado los dientes. Déjame ver, coño, pero bien. Un Suzuki de los famosos AX detrás, que es popular, pero lo metieron en una piscina. Miren la bailarina, el motor. El flow de los Dembow está variado. Aquí Leo le da otro color, liga. Y creo que en algún momento debe entrar un flow Rata Fari en la canción para combinar lo que está cantando Jaraka con el título del tema. Vamos a darle esa vida. El flow de él, vimos el gorro, la boina con la que él inició el video. Déjame ver. Y tú esa carne, Jaraka, ahí mi madre. Pero ese pica pollo hizo en el rodaje de ese video, ese pica pollo hizo su quincena. Y Jaraka se va alta. No lo están viendo completo, ahí hay como 15 carnes. Entre ala y mulo, ahí debe haber como 15 carnes. Diablo. Ok, Dios me tiene aquí, me cuida y me da el break. Caraca, ahora mismo que todo el mundo sabe, es uno de los artistas que nace en pandemia pegado feo. Quizás no tiene ese boom ahora musicalmente hablando, pero está consistente, consiste. Su trabajo es consistente y eso hace que esa pegada fea vuelva. Y este tema está bueno. Pablo Pidi me dejó Cristo Rey, el amo me clavó dos pistoles en Gualet. Oye esa vaina, Pablo Pidi me dejó Cristo Rey. O sea que ahora controla a Cristo Rey, Jaraka, Kiko, o le pasó ese balón, que todo el mundo sabe lo duro musicalmente que fue Pablo Pidi o es, porque sigue trabajando. Es de esos artistas que no tiene la pegada porque recuerde que mantenerse en este mundo de la música es lo difícil. Pablo Pidi entra al Dembow, de esos tigres que pegaron feo el Dembow. Y aquí dice Jaraka que le dejó Cristo Rey. El napo, 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 nap Vamos a buscar el otro verso Lo que siento es el dembow muy repetitivo, muy cansón No sé qué pasó ahí con Leo RD Porque al ser Jaraka Kiko, un resurgir Necesitaba más cotorra Vamos a ver el segundo verso Qué tan variado está No teme a Jochen, no No teme a Jochen, no Yo no soy de ni rumba Pero antes cogí el rebote Ok, vamos al segundo verso El video es un video básico No me ha sorprendido nada Buena calidad, buena colorización Pero entendía que una historia debía meterle Para que la vaina tenga sentido Aquí está el segundo verso Me dejaron el bolsillo sin chimbala Y Jaraka da una vaina con doble sentido Porque recuerden que él dividió con su compañía Tuvieron unos problemas Se fueron a lo legal, entiendo yo No sé si llegaron ahí Dividieron Jaraka sigue por su lado Trabajando, tratando de hacer algo Pero dice que le dejan el bolsillo chimbala A nivel de calle te llevo a cala ¿Qué pasa conmigo? Tú vamos a cala Cala, cala, cala Que tú pensabas Ok, bueno Bueno, este Dembo Espero que el público lo haya disfrutado No me sorprendió Hay que decirlo A mí, Luini, no me sorprendió Pero la intención está buena Jaraka Ah, miren la boina De lo que le hablaba Los colores Déjame ver Miren aquí la boina Atención los tígeres que fuman Los vainas Los hijos de Bob Marlin Los seguidores de Rata Farid Y demás Ah, pero miren el Jaraka Kikito Ese será el hijo de Jaraka O este niño que pusieron aquí Bueno, Jaraka tuvo su primer niño Ahora tengo entendido hace poco No sé si estoy equivocado Pero Hasta aquí la video reacción Jaraka Kiko Rata Farid Suscríbete al canal Y pendientes a más contenido